Gracias. Diputada Alma Carolina Villano-Ausia, coordinadora de este foro nacional. Diputada Diva Adamira Gastelum, presidenta de la Comisión Especial para la Familia. La diputada Teresa Inchaustegui, que no se encuentra en este momento. Diputada Rosario Brindis, coiniciadora de la Iniciativa Federal. Diputada Normaneticia Salazar Vázquez, integrante de la Subcomisión de Armonización Legislativa en Materia de Equidad de Género. Diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, presidenta del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género. Saludo con respeto a la señora Ana Huesmes García, directora regional de la ONU, Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana. De igual forma, a la doctora Laura Carrera Lugo, comisionada nacional de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Distinguidas y distinguidos diputados locales, de aquí veo a varios, algunos de mi tierra, servidores públicos, estudiantes, compañeros integrantes de la Comisión de Justicia. Señoras y señores, ¿cómo surge este foro nacional? El 18 de marzo de este año se presentó una iniciativa para armonizar todas las disposiciones que prevé el Código Penal Federal, el Código de Procedimientos Penales Federal, por varias distinguidas diputadas, la diputada Alma Carolina Villano Austria, la diputada Diva Damira, la diputada Enoé Uranga, la diputada Rosario Brindis, con el objetivo de dictaminar 15 iniciativas que tenemos en el seno de la Comisión de Justicia, que tienen un solo objetivo, establecer con precisión el acceso de las mujeres a un sistema integral de justicia. El 29 de marzo, en el seno de la Comisión de Justicia, que me honro en presidir, por cierto la más productiva del Congreso de la Unión, se determinó crear una subcomisión de armonización legislativa en materia de equidad de género. No omito recordarles a ustedes que armonizar en griego significa equilibrar, para que tengamos un sistema, es decir, un conjunto de normas equilibradas que tiendan a establecer los derechos de las mujeres, el respeto a la equidad de género, el respeto a un sistema integral de justicia y el respeto cabal a los derechos humanos. Por eso felicito a las integrantes de la subcomisión de armonización legislativa en materia de equidad de género, a la coordinadora nacional de este foro, mi compañera Alma Carolina Villano Austria, y les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia en el foro que hoy se inicia. Este será un foro sistemático, porque se habrá de desenvolver en varias mesas de trabajo. Las concursiones a las que arribarán irán perfilando el sentido del dictamen que vamos a aprobar en la Comisión de Justicia. Por eso es muy importante la participación de todos ustedes. Aquí es el momento en el que estudiosos, universitarios, maestros, diputados, servidores públicos deben de hacer sus propuestas, porque ese va a ser el sentido del dictamen que vamos a aprobar en la Comisión. Y finalmente, sin más, y si ustedes me lo permiten, a nombre de la Cámara de Diputados, hoy 12 de mayo, me permito inaugurar formalmente los trabajos de este foro de armonización legislativa en materia de equidad de género para el acceso a la justicia de las mujeres en México. Enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias!